Y esta, debería... ¿Aguantan? ¿O no aguantan? Tranquilo por acá, para andar en bici Bueno, vamos a salir andando un ratito Mientras no llueva Bueno Te lo traigo a la vuelta, ¿sabes? Sí, por favor Te lo traigo a la vuelta, ¿sabes? ¿Listo entonces? Eh, está bien, ahí no molesta Gracias Bueno La bicicleta, como verán, es una Eleven Marca Eleven Esta, un talle, si no me equivoco, es un talle chico Bueno, vamos a salir a andar acá por Barra de Tijuca Estoy en Rio de Janeiro A ver cómo está esto A ver cómo está esto El día está gris Por un lado está bueno Por otro no Porque quiero salir a... A ver cómo anda esto Uy, 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 no tiene freno esto, che Bueno, te estoy traicionando amiga Thor A ver cómo... Bah Te digo que... Esta bicicleta no banca una comparativa Lo que sí, muchachos, acá Cruzar acá Este semáforo Este... Bueno, después de este auto yo tengo que hacer cualquiera Porque acá nadie respeta nada Ni los semáforos Que andan muy mal Y bueno, y acá viene la parte... Ah, estoy en Barra de Tijuca Seguidores, cómo andan Ahora sí Vamos a... A estrenar No sé si se llega a ver Río de Janeiro Vamos a tratar de... Meterme acá en la bicicenda Estoy en el puesto 7 Vine de vacaciones Tuve... El primer día de playa Muy lindo Hay inseguridad por todo lado acá A ver cómo anda esta bici Vamos a hacer algo medio recreativo Son las... Acá amanece temprano en Brasil Esto no tiene brillo, no sé qué pasa a mi reloj 8.40 Alquilé por un rato una bici Y bueno, amigos Así que... Vamos a tratar de hablar en español No en portuñol La verdad que estoy muy contento Eh... Vamos a tratar de... Mirá cómo está el clima hoy No abrí playa Pero... Praia, como le dicen acá Pero bueno... Visito hoy Me he ido a Brasil Brasil, como le dicen acá Eh... Unas vacaciones que las tengo planeadas de hace mucho Y bueno... No... No me quería privar de no andar por acá en bicicleta Barra de Tijuca Es la parte más... Las playas más al sur que hay de Río de Janeiro Eh... No... No... Es un poder... Acá de clase alta, como se dice Está rodeado... Por muchos edificios nuevos A diferencia de Ipanema, Copacabana y Lebrón Yo ya vine un par de veces a Brasil Acá a Río Y bueno... Vacaciones en familia y las vine a disfrutar Obviamente no pude traer mi bici Eh... Es todo un tema por la aerolínea traer la bicicleta Pero bueno... Acá... Se pueden alquilar Lo que averigüe, tenés tres formas Por lo menos yo encontré tres formas para alquilarme una bici La primera acá en el hotel Me cobran 20 reales la hora Y la verdad que esta bicicleta Es básica Es como entre la gente Después la opción número 2 Tenés las del Banco Itaú Como las de Capital Te bajás la app Registrar una tarjeta Y tenés... Alquilás por horario y cuando la dejás en los puestos Te... Te descuentan de la tarjeta de crédito La verdad que no estoy muy amigo Usar Cartown Como le dicen acá Carjetas O pueden usar Pix Para usar Pix La aplicación es el QR más utilizado acá Yo lo probé Utilicé... Una aplicación que se llama Velo Para pagar Después les explico como... Voy a hacer un video De como manejarse acá en Brasil No voy a hacer muchos videos Pero bueno... Y... La tercera Te rentan una bici Hay como bicicletarías que te... Que te rentan pero... Pero bueno... Yo no sé si... También... Te piden el DNI Y una tarjeta con una reserva Que... La verdad que yo no sé si dar mi cartown Mi tarjeta... A alguien que no conozco No es por desconfiar Pero bueno... Nada... Ve a las olas... Como... Están las praias... Pero bueno... Así... Ya... Vine el día miércoles... Miércoles 20 de marzo del 2024... Y bueno... Hoy es sábado... Así que es sábado 22... Eh... Y bueno... Esas bicicletas naranjas son las que te digo yo... Que se pueden alquilar... Estas serían... Pique... Bike... Itaú... Se llaman... Eh... Y bueno... Nada... La verdad que... Donde vayas... Siempre se puede alquilar una bici... Brasil es muy turístico... Río de Janeiro también lo es... Esta parte de costa... Nada... Ojo... Eh... Para andar en bicicleta acá... Por lo menos en Barra de Tijuca... Eh... Yo lo que te recomiendo... Es movete por zonas que... Que veas seguras... Eh... Yo algo conozco por acá... Pero no me animo... Por ejemplo... Hay mucha autopista... Muchas avenidas... Que son bastante... Concurridas y... Y la verdad que estoy de vacaciones... No me... Voy por lo seguro... Y te recomiendo lo mismo... Siempre que te vayas a algún lugar de vacaciones... Anda por donde haya bicicicenda... Y bueno... Eh... Hoy es día sábado acá... Así que... Hoy no hay tanto tránsito... Pero créeme que esto... Lleno de tránsito... Veo bastantes ciclistas... Así que bueno... Esta... Si no entiendo mal... Como que... En el Rio de Janeiro... La parte más nueva... Barra de Tijuca... Como que la experimentaron... No hace muy poco... Hacer la turística a fondo... Como para las Olimpiadas... Para el Mundial... Si no entendí mal... Pero bueno... Yo tengo la suerte... Que es la tercera vez... Que puedo venir a Rio... Y bueno... Esta vez... Tocó en familia... Y bueno... El clima hoy... No me estaría dejando disfrutarlo... Pero por lo menos... No... Para que te des una idea... El día jueves... Hizo 46 de térmica... Así que imagínate que... No sé si... Mi animo con 46 de térmica... A salir a andar... Pero bueno... Ahora hace 27... Como en todos los países... Como en todas las grandes ciudades... Acá tenés cosas buenas... Muy buenas... Y no tan buenas... Si vos me preguntás... Por el tema de las favelas... Acá en Barra de Tijuca... Están bastante alejadas... No hay... Las favelas... Clásicas que ves en los morros... Que son tipo cerros... Las vas a encontrar más... Para el lado de Lebrón... Y Panema... Eh... Y bueno... Espero haberme traído... Batería de repuesto... Si no... No me traje la batería de repuesto... Así que... Donde llegue, llegue... Así que espero llegar... Traje batería de repuesto... Pero no me la traje encima... Estoy sin la mochila... No creí necesario... Salir a pedalar con la mochi... Y bueno... Obviamente... Acá la gente no usa casco... Dejame decirte... Inventirte... Que yo tampoco lo traje... Y bueno... Allí tengo la... La gorrita del canal... La última que me quedó... Allá en Chascomú... Regalé una a unos amigos... Que se me quedó perdida... Y la encontraron... Así que... Un abrazo grande... Lo que sigue acá en Barra... Los precios... Es una zona... De precios caros... Te diría... ¿Cómo vine a parar acá? Una oportunidad que se me dio... Con la tarjeta... Viste cuando se te alinean los planetas... Bueno... Lo aproveché... Acá en la costa... Tené... Está marcado por postos... Son 10 postos... Yo estoy cerca del 7... Estoy en el 5... Y bueno... Ahora... Hay muchos perros acá... No, noto muchos ciclistas... Pero sí gente que sale a correr... Lo que tiene... Lo que tiene... Barra de Tijuca... Que acá... No es algo muy céntrico... Que digamos... Y... Tenés que... Cualquier cosa... Tenés que... Son... Por ejemplo... El shopping de Barra... Después te voy a dejar... Algunas imágenes... Yo por ejemplo... Lo tengo a... 10 minutos... En Uber... O taxi... Pero... No es directo... Si o si... Depende de algo... De una movilidad... De un auto... O un transporte... Para ir a comer... Porque acá los puestos... No son... Tan accesibles... Y bueno... No... Ves... Ahí tenés... Una combi... Que alquila... Bicicletas... No sé si se llega... A ver allá... Bueno... Ese señor... Es uno de los tantos... Pero yo no confío... Que me disculpen acá... Gente de Brasil... Pero no confío mucho... En dar mi tarjeta... Conozco muchos casos de argentinos... Que después le vienen... Los resúmenes gastos... Que me hicieron... Y es todo un tema... Viste... Vamos... El clima... Es la primera vez... Que... De las tres veces que vine... Que me agarra tanta lluvia... Ayer se subió todo... Y es una lluvia bastante tropical... Te digo acá... Pero bueno... No... Si me permite el clima... Tengo ganas de ir para lado Copacabana... Un día... Yo me quedo una semana nada más... Así que mucho no voy a estar... Pero bueno... Si me gustaría poder filmar allá... Para el lado de... Del centro de Río... Pero lo veo difícil... Así que... Seguidores... Bueno... Estos son vacaciones... Mi señora... Me dejó escaparme un rato con la bici... Así que yo ahora está con mi nene... Cuidándolo... Y bueno... Vamos a ver si llevamos a la punta de la aposta... Pego una vueltita por ahí... Y después me... Me largo... A volver, ¿no? A ver si puedo volver por el lado del frente o no sé... A ver si la GoPro está tomando todo... Si... Muy bien... Muy bien... Lo que me gusta acá de... De Río... Que hay una diversidad cultural enorme... Y ahí... Ya si el problema... No te sentís observado... Si tenés panza... Si sos flaco... Si sos alto... Si sos moreno... Si... Nada... Y así tendría que ser siempre... ¿No? Si tenés panza... Si sos flaco... Ahora que esta bicicleta... La sal... Te digo del mar acá... Está bastante oxidada... Pero bueno... Es alquilada... A ver... Como te decía... Los alquileres acá... Y después me voy a dejar una... Una captura... Ahí de los precios... Obviamente el mar está muy agitado... No está para tirarse... Lo que noto acá en Brasil... Es que hay muchas... Muchas cosas eléctricas... Para moverse... Eh... Una buena... Que de la leadrita... No me viene mal... Después seguramente voy a hacer un video... No se lo pierdan... Yo me vine a Brasil... Le comento un poquito... Con la... Con esta agencia de viajes... Que es muy famosa... No me paga nadie... Eh... Que sale en todos lados... Que... Que más... Tiene hasta una aplicación... Es el mismo verbo... Cuando despegan los aviones... Viste cuando despegas... Guiño guiño... A ver si ya me entendés... Bueno... Ahí... Por esa aplicación... Y bueno... Tuve mis... Estas... Eh... Porque... Es la primera vez que contrataba un viaje... Más para mi familia... Y la verdad que por ahora... Más allá de las adversidades del clima... La verdad que todo bien... Bueno... Esa es una de las cosas que no hay que hacer... ¿No? No digo que no sea que sea pasea el perro... Pero con auriculares... ¿Cómo sabes qué pasó? Ah... Igual tengo... Tengo esto... Mirá... A ver... ¿De qué opino? ¿Le pongo esto a la Toro? No... A ver... ¿Suena? ¿Qué es esto? No sé qué mierda es esto... Pero bueno... Perdón... Esto lo tengo que censurar... Esto en teoría era una campanilla... No funciona... Ah... Se han cordado... Te digo que... Zafa la... La bici se anda por acá... ¿Quién les iba a decir? Bici es Tony... International Love... Así que... Estoy muy contento... La verdad que... Por más que en los últimos videos me hayan visto sufrir con la bici... Eh... La verdad que estoy... Me encanta salir en bici... Y como siempre digo... Hay que hacerlo disfrutándolo... Si no uno no lo disfruta... No vale la pena hacerlo... Tomé un buen desayuno... Me estoy hospedando en el... En el Agueto Silo Barra... O algo así se llama el hotel... La verdad que... Un hotel... Muy bueno... Así que... No me esponsorean... Pero bueno... Esto... Castillo de arena... Mira... A ver... Si te tomas fotos... Te cobran... Eso es algo que me pasó en Copacabana... Hace un año atrás había... Así... Yo no pensé que había que pagar... Primero que me sacaron... Corriendo... Pero bueno... Ya estamos en el puesto 2... Como siempre... Si bien Río... Para el turista... Bastante seguro... Pero... Siempre hay que tomar... Precauciones... Eh... Yo por ejemplo... Acá le pedí una cadena... Por si quiero parar en algún lado... O algo... Hasta la bicicleta... Eh... Es muy importante... Por más que... Como verán... Hay policías acá de rato... Eh... Está bueno cuidar las cosas... ¿No? Y más las que son alquiladas... Que esto... Bueno... Vamos a llegar... Al posto 1... No veo a nadie en el agua... Me parece que... ¡Vala! Y esto como que se termina acá... No... Si... Agua por la calle... letreros en portugués bueno esta bicicleta que los cambios pasan pero no sé ni de qué marca son te digo dice shimano pero y acá ya como que se termina ahora unos morros que estamos viendo de fondo la gente siempre muy bien predispuesta acá al turista lo cuidan un montón me pasó algo que me perdí en el shopping barra barra shopping y la verdad que muy buena onda la gente obviamente todos saben que uno como turista viene a gastar dinero y bueno te cuidan vamos a continuar un poquito más mira los 4 y toda policía vamos a ir hasta el nullito pero esta da chichuca quebrada mal si amigos estas son las bicis que te digo yo que que mirá ves yo me voy a bajar porque acá no sé si puedo andar con la bici o no pero ves estas son las otras bicis que yo te digo que vos podés alquilar mirá allá está el cartel después necesito mucha edición por si venís a Brasil están en toda parte así que en Río bueno hace todo igual tenés que acercarte y ahí tenés te bajás la aplicación pausa el video y fíjate bien lo que hay que hacer y ojo son bicicletas recontra como un hacha no le pidas mucho a esto pero bueno vamos a ver si podemos hacer una foto acá mira esto que lindo no sé si lo llegara a ver ahí me va vamos a cambiar por el muelle vamos a cambiar por el muelle mira de acá y acá hasta el posto 10 es toda la playa como le dicen acá de Barra de Tijuca está bueno el lugar la verdad que siempre cuando vas a algún lugar de turismo siempre hay que respetar a los locales yo por eso me bajo de la bici voy caminando quebrada a posto de mar vamos a ver si alguno me saca una foto acá hay mucha gente que viene a sentarse acá mirá mirá como rompen las olas allá mirá que lindo mirá el agua si pasás esto hay una playa de Joao Ting algo así que es como una playa escondida y tenés que bajar así unas piedras como esa en el maps yo una vuelta fui está muy lindo pero bueno y después que pasás eso cuando pasás todo eso ya ahí arranca el Lebrón o sea no estaríamos muy lejos del Lebrón acá pero bueno vamos a ver si alguno me consulto para sacar una foto estas rocas obviamente están acá para mirá la ola mirá impresionante vamos a ver si alguno me saca una foto y bueno vamos a seguir bueno como no los quiero aburrir a ver los sistemas de estos cambios de esta bici con esto Turny mirá eh los famosos y queridos Turny como de la Tor bueno sistema de cambio Turny tiene freno disco mecánico nos pidamos muchas grandes cosas de una desileta de alquiler ¿no? ahora ¿saben lo que voy a hacer? voy a cortar este video acá y luego voy a hacer otra así hago otro videito más allá hay un puente mirá y bueno vamos a hacer parte 1 y parte 2 de Barra Tijuca eh para toda la galera un saludo giganti de parchi y bueno nada desentendió mi importunión y si no no se rían gente como siempre digo gracias por apoyar sigo de vacaciones vamos a a dar una vueltita más a ver por donde me meto por donde no bueno espero que este video les guste comentá ¿andás en bici cuando te vas así de vacaciones o no? pero bueno vamos a hacer una segunda parte pero eso va a ser el próximo video así que no se lo pierdan nos vemos vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver remos